¡Miguel! ¡Miguel! ¡Aquí va! ¡El digne maestro! ¡Que suelte! Hola, soy Miguel Pereira, soy Miguel Pereira, tu próximo alcalde. Déjame decirte y te quiero dar una excelente noticia. Que con Miguel Pereira y el KMLN vamos a llevar a los votados a las colonias y a los 32 cantones de San Miguel que en este momento han sufrido por no tener el vital índice. Además, crearé el sistema de coordinación interinstitucional donde esté la Policía Nacional Civil, el cuerpo de agentes municipales y los agentes privados en los organismos de inteligencia para dar la mejor respuesta a los hechos delincuenciales. Reconstruiré el Estadio Juan Francisco Barraza, el Chamblee y la Cancha Álvarez. Además de construir un parque por cada colonia para que los niños y niñas tengan una convivencia familiar y comunitaria. Recuerden que en el año 2012 fueron 70.000 niveleños que no salieron a votar. Les invito este 1 de marzo a salir a votar masivamente junto a su familia. Y que hagamos esta votación una fiesta cívica municipal que nos permita tener un Samuel el Grande para que otros lo decidan por razón. Vota por el FMLN, vota por Miguel Pereira, vota por un Samuel el Grande. ¡Que viva Miguel Pereira! ¡Que viva Miguel Pereira! ¡Viva Miguel Pereira! Muy buenas noches a todos y a todas. qué alegría estar nuevamente en la Roosevelt celebrando a pesar del hueco que nos hizo aquel porque quiero informarles que lo íbamos a realizar en el parque del cementerio pero como si creyera que los parques de San Miguel le pertenecen a él no nos quiso dar permiso pero aquí está esta balea roja demostrándoles que el EFOMDN va a ganar la victoria de Noro del Banco nosotros no necesitamos que nos niegue un parque para demostrarles que tenemos capacidad de movilización tampoco tenemos tampoco tenemos nosotros como FMLN que obligar a empleados y empleadas de las instituciones públicas como lo hizo él ayer a los empleados y empleadas de la alcaldía municipal los obligó a venir al cierre de su campaña los obligó a que le aplaudieran porque si no lo despedida de la alcaldía municipal déjenme decirle empleados y empleadas de la alcaldía municipal que nos están escuchando con el FMLN con Miguel Pereira tendrán estabilidad laboral en la alcaldía municipal por eso es que es bien triste después de ver a alguien que se ha considerado invencible en todas las elecciones verlo tristemente derrotado el día de ayer en su cierre de campaña pasó cerca del 90% de su discurso recordándose de mí ¿qué culpa tengo yo? que esté permanentemente en la noche ¿qué culpa tiene Miguel Pereira? que durante el día y también durante la noche y durante la madrugada aquel esté pensando en Miguel Pereira tiene feño mojado moja por la noche y hasta me parece sospechoso y me parece sospechoso también por los inicios cuando me da la colanza a mi candidatura la primera frase de él es decir que le habían puesto a competir un lindo bebé jamás ningún hombre me haya dicho lindo bebé jamás ningún hombre me haya dicho lindo bebé a excepción de las mujeres y de mi esposa también así es que quiero saludar a esta militancia del FMLN quiero saludar a los diputados y diputadas quiero saludar a mi esposa que me acompaña que me ha acompañado durante toda esta campaña para que les pido un fuerte aplauso también ha sido una de las principales asesoras en este proceso de campaña pero quiero agradecer también a la militancia a los afiliados a los simpatizantes a aquellos aliados que a pesar de que anduvieron antes en rumbo equivocados en esta campaña municipal han tenido la oportunidad de corregir sus errores y me refiero a miembros del Movimiento 10.000 un ex candidato de arena que ahora está con los fotos porque el proyecto que traemos para San Miguel no es un proyecto de una hermana de un hermano no es un proyecto de la muchacha de la casa no es un proyecto de los nietos no es un proyecto de una familia traemos un proyecto para la San Miguel y en ese proyecto para San Miguel necesitamos los mejores cuadros para gobernar por eso llevamos los mejores cuadros en el consejo municipal para trabajar de la mano con ellos y ellas para tener un San Miguel en grande ¿por qué aquellos no creen en un San Miguel en grande? porque siempre han pensado en chiquitos no creen en un San Miguel en grande porque lo que le han dado al Carlos Migueleño son miserias mientras la mayor parte del dinero que debería de invertirse en beneficio para los más pobres de San Miguel se lo traga a la televisión oriental viendo publicidad de la familia de Sangado eso lo vamos a eliminar el 1 de marzo cuando ganemos ¿cómo es posible que en términos de salud en San Miguel sobre el año pasado hayan muerto 125 personas de insuficiencia real y fíjense bien salud y tal para que pareciera ser que el municipio con mayor índice de muertes el año pasado tuvo 57 muertes nosotros nos llevamos tristemente el primer lugar y por eso cuando voy a los cantones cuando voy a los cacerillos y me encuentro personas que hasta este momento no tienen acceso a agua potable veo la triste realidad de San Miguel y esa triste realidad no la vemos en ningún medio de comunicación eso no se ve en la televisión oriental por eso es que nos han escondido la verdadera realidad y por eso es que han realizado porque tienen temor ellos han realizado un acuerdo de cúpulas entre arena entre gana entre el PSN y todos los partidos de derecha ¿por qué? si no les tienen miedo a esta candidatura ¿por qué fueron las cúpulas a alianzas a nivel nacional para derrotar en el FMLN? pero no han podido porque la militancia de arena del PSN del PEC está con el FMLN la militancia de este partido de San Miguel ha decidido que el proyecto más emblemático el proyecto más serio y el proyecto de propuestas es el nuestro por eso por eso déjenme decirles y quiero informarles que lo que los ha puesto a temblar lo que los ha puesto a temblar es que ellos saben que a estas alturas a este minuto el FMLN y Miguel Pereira va arriba en las encuestas y lo dan como ganadores significa entonces significa entonces que si las elecciones fueran hoy en este momento y ustedes en este momento estuvieran terminando de contar los votos fueran así los votos del FMLN para la alcaldía municipal por eso es que les invito a que aprovechemos todo este recorrido que hemos tenido durante estos meses este arduo trabajo en los cantores los cacerillos y en las colonias y ahora viene una etapa final una etapa final donde tenemos que convertirnos en veteranos y veteranas de esta victoria que vamos a tener el 1 de marzo es una victoria histórica es una victoria histórica que no da gana Miguel Pereira solamente ni no solamente la gana el FMLN sino que la gana San Miguel y la gana la militancia del FMLN que a altas horas de la noche va a estar defendiendo voto por voto de alcaldes y diputados muchas gracias compañeros militantes muchas gracias afiliados y disimpanizantes del FMLN este trigo este trigo por ustedes les pertenece a ustedes gracias 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 Gracias.